Cuando me deja, dices Cuando me deja, dices Te voy a dejar, dices Dijo, la becucha Dijo, la becucha Cuando me deja, dices Cuando me deja, dices Voy a morirme por ti Dijo, la becucha Dijo, la becucha Voy a morirme por ti Cuando me deja, dices Voy a morirme por ti Voy a morirme por ti Madre, yo tengo un hombre Me ha cortado Madre, yo tengo un hombre Me ha cortado Y la negra va a tener Madre, yo tengo un hombre Él me decía Con palabras de las que me quería Y ya no le vuelto a ver Y ya no le vuelto a ver Y ya no le vuelto a ver Voy a morirme por ti Voy a morirme por ti Y ya no le vuelto a ver Gracias.